Vamos a hablar de España en su laberinto, escrito por José Manuel García Margallo y Fernando Eguidazu, que ya va por la cuarta edición. Señor Margallo, ¿por qué lo titula usted este libro España en su laberinto? Porque yo creo que estamos en un momento en que España está al filo de la navaja. En mi opinión en este momento hay dos concepciones de España, dos ideas de España distintas. He insistido antes que la idea de España es capital para desarrollar una política. Está el constitucionalismo que defiende la España, que en el artículo 2 se define como una nación, aunque reconoce la autonomía de nacionalidades y regiones. Y está el modelo al que inicialmente aspiraba Unidas Podemos, Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña, que ha sido progresivamente adoptado por Pedro Sánchez. Es cambiar esa España constitucional por una España plurinacional, incluyendo los referéndum de secesión, jurídicamente no vinculantes, porque no lo permite la Constitución, pero políticamente vinculantes, organizada de forma confederal y con una economía claramente populista. Hay dentro de ese bloque que apoya a Sánchez, los que aspiran directamente a la independencia, Bildu, Esquerra, etc. Están los partidos nacionalistas que están virando, están adoptando un modelo diferente. Ellos son conscientes de que España no puede sobrevivir, mucho menos estos territorios separados fuera de la Unión Europea, y aspirarían a mantener una especie de soberanía nominal con ninguna competencia por parte de la Administración Central. Eso es lo que ha defendido el PNV, que tiene tres patas. Primero, reconocimiento de Euskadi y de Cataluña como nación. Dos, reconocimiento de que las leyes de los parlamentos regionales copan todo el espacio, no hay margen para una legislación por parte de la Administración del Estado. Y tercero, el negar la jurisdicción del Tribunal Constitucional y sustituirlo por una especie de procedimiento arbitral, que es un procedimiento que se aplica entre Estados en las relaciones internacionales. Nos quedaríamos, por tanto, con la bandera en algunos edificios, pero con ninguna competencia, ninguna... Es una independencia de factos. Es un Estado asociado. Esa fue la historia de Iván Eche. Eso es un problema existencial. Estamos en un problema institucional y voy a intentar explicarlo. Como ellos saben que esto no se puede hacer en la Constitución actual, el artículo 2 no reconoce, se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación Española, patria como una indivisible, sabe que no pueden cambiar la Constitución porque esto sería una reforma agravada que recaliría mayoría de dos tercios, disolución, ratificación por dos tercios de la Frente Nacional, lo que están es minando, dinamitando la democracia. Es decir, lo que estamos es un asalto al Estado de Derecho. Se ha prostituido completamente el procedimiento legislativo, se va al decreto ley para todo, haya o no haya urgencia, normalmente no se convalidan, o se va a la proposición de ley. Me explico. Una iniciativa para ser ley puede ser propuesta por el gobierno, es un proyecto de ley, o puede ser propuesta por un grupo parlamentario que es una proposición de ley. ¿Cuál es la diferencia? Que la proposición de ley esquiva, huye, de los procedimientos consultivos que están previstos para el proyecto de ley y no se discute prácticamente nada.